El edificio es un edificio de características muy modernas, muy modernosas, como se dice usualmente. Y en estos trabajos que se están haciendo, se están haciendo trabajos de compactación de suelo para después empezar con todo lo que es las bases, las bases que van a ser de hormigón. Y para posteriormente, este edificio tiene una característica muy particular que es casi todo metálico. El 95% del edificio es metálico, que va a estar sobre elevado prácticamente a 2,50 metros del piso natural. Luego que hagamos, en este momento estamos en todo el tema de bases y ya después ustedes van a visualizar un rápido avance de este tipo de construcción, porque va a ser una construcción con mucho metal, una construcción en seco, básicamente, y que se van a visualizar rápidamente los avances. Esta es una construcción que tiene aproximadamente 360 metros cuadrados, una inversión de aproximadamente 10 millones de pesos, en la cual el gobierno nacional está financiando cerca de 9 millones de pesos. El resto lo va a financiar la municipalidad con fondos propios y un plazo de ejecución de 150 días. Muy importante la ubicación de esta obra. La obra pública, la verdad, es transformadora desde donde se lo ve. En este caso, las obras viales, las obras pluviales, las obras que tienen que ver con ganar y transformar espacio público. Y las obras culturales también son transformadoras. Creo que este sector de la ciudad, el sector oeste, va a tener grandes beneficios, los jóvenes, los niños, los adultos, de poder venir a un lugar, un lugar, como decía el ingeniero Monzani, de excelentes condiciones edilicias, pero también lleno de contenido, que eso también es muy, muy importante. Y enclavado en el Parque del Oeste, un lugar que mes a mes le vamos ganando espacio, espacios verdes de recreación, de esparcimiento. La verdad que es óptimo el lugar y creo que los vecinos del oeste de la ciudad van a poder disfrutarlo realmente en su máxima expresión. Yo creo que el Estado, el Estado municipal, pero también en cualquiera de sus versiones, nacional o provincial, cada vez tenemos que invertir más en cultura, en deporte, en infraestructura, en obra, en servicio y cada vez menos en burocracia. El Estado tiene que gastar cada día menos en sus gastos, sobre todo aquellos gastos innecesarios en su propia estructura. Menos plata en burocracia, más plata, más recursos, más inversiones, que le lleguen realmente como beneficio al conjunto de la sociedad.